¡Fuera el teto cojando! ¡Vamos, vamos! ¡Vencivas! ¡Fuera! ¡Fuera, Samola! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, tuya! ¡Tuya! ¡Listo para el shootout! ¡Listo para el shootout! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Ya sabes cómo! ¡Con todo para enfrente! ¡Rápido! ¡Rápido para enfrente! ¡Rápido! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo, hijo! ¡Bien, Sebastián! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien, Sebastián! ¡Bien!